El grupo Coronavirus Makers, formado por una serie de makers, ha difundido un vídeo para dar a conocer que se trata de un grupo de personas que fabrican ellos mismos instrumentos o herramientas en formato digital a través de impresoras 3D. El dispositivo de esta comunidad es ayudar ante esta crisis sanitaria que sacude al país. Es una red con más de 10.000 makers que se coordina en España vía Telegram para crear material como mascarillas, máscaras respiradores o cabinas, entre muchos más, en tiempo récord y ponerlas a disposición de los centros sanitarios. En Tomelloso este grupo lo componen alrededor de una veintena de personas particulares que desde sus casas y con la impresora 3D pueden hacer una serie de partes que se utilizaban para crear una máscara de protección para el personal sanitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!